Vamos con la parte final, vamos a también a leer todo lo que hay en serie de texto. Buenos días licenciado, por favor, la alcaldía de Palavecino se olvidó de la basura de las urbanizaciones Los Amanes, Ribereña. No hay alcaldesa desde hace meses, auxilio. La gente se queja por el tema de basura en Palavecino. Palavecino, también por acá, protestas en Pavia. Vecinos de Pavia decidieron cerrar la vía principal de la zona como medida de protesta por la falta de gas doméstico y agua en el sector. La situación se ha generado en enfermedades respiratorias entre niños y ancianos que viven en la comunidad. ¿Ustedes no están por ahí? Ciertamente, estamos en Pavia, por allí detrás del puesto policial. ¿Y qué es lo que protesta la gente? La misma carencia de la gente seguro la tenemos en las escuelas. Y bueno, a la orden la escuela para cualquier mes de trabajo que se tenga que hacer en son de conversar y solucionar. Ok, sigue llegando la mensaje de texto. También nos dicen por aquí, protestas, varias. En Palavecino por basura, chicos. También dicen por acá, hoy es grave la desnutrición en cualquiera de sus etapas. En los niños, niñas y adolescentes hay hasta un 70%. Esto lo reporta el amigo Egner Torres, que es médico. Simplemente. ¿Sí? ¿Ustedes lo están verificando? Estamos trabajando con la gente de la Universidad Lisandro Alvarado, con la Ucla. Estamos empezando a participar en una mesa de trabajo que se está gestando para atender esto. Y, ok, una mesa de trabajo, pero la gente le da hambre a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche, hermano. Y mientras estamos en la mesa de trabajo, ¿qué comen las personas? La mesa es de alimento lo que hace falta. ¿Qué hacer? Sí, señor. Nosotros, bueno, a razón del programa Niño Sano, que conversamos hace momento, se ha gestado en plan de conversar con el contexto, bajo la situación que estamos viviendo, un programa que se llama programa alimentario. Entonces, Pelegría, paulatinamente, ya te comentaba, hemos ido abarcando algunos centros educativos en la zona por capacidad instalada y por el talento humano que pueda responder a eso mismo. Es decir, incluso esto, la comunidad educativa en general. Y sumando cada vez más voces, aliados que dan su aporte, su granito de arena, sea local, internacional en algunos casos, para poder entonces abordar esto. Hace poco nació en una de nuestras redes sociales una comida, tal cual, la roba una comida, como desde afuera se va sumando gente para abordar esto en la zona. Esta situación, la diáspora, ha limitado la fraternidad de las comunidades, el acercamiento, la gente está más hostil, menos hostil, cuéntame. Nosotros en las escuelas hemos tratado de tener cada propuesta para abordar este tipo de situación emergente. Una de esas ha sido, por ejemplo, Madre Promotora de Paz, a razón de que puede salir y puede brotar los ánimos y la cuestión, es nosotros, Madre Promotora de Paz, como las mamás, que son las que nos calman. ¿Cuánto? No es eso que una palabra certera de la mamá. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué te pasa? Ven acá. Entonces, a razón de eso, Madre Promotora de Paz de hace dos años y medio, oficiado por HBO Latinoamérica y la gente de Federidad Internacional, Luisa Pernalete, Larense, por cierto, ha llevado ese programa de la mano del Centro de Formación Padre Joaquín, que otro, por eso decimos, somos más que una escuela. Y tratamos de abordar esto, tener espacios de trabajo, de conversa, de ver qué solucionamos. Por eso te decías tú, solamente palabras o sentarnos a conversar. No, es buscar soluciones concretas y las alianzas necesarias para llegar a abordar esas situaciones. Nuestras escuelas siempre han sido espacios de diálogo y de, por lo menos, conciliación para llegar a la solución de los problemas. Hemos querido siempre que nuestras escuelas, 18 en el Estado Lara, en Lara y Portuguesa Barina, 14 centros de capacitación laboral, el Instituto Universitario de Sus Obreros, la Emisora Radial con sus más de 20 centros comunitarios de aprendizaje sabatinos, que, oye, poco más de 20 mil personas, entre todos estos beneficiarios, que podamos poner el granito de arena para solucionar las cosas. De pronto no a nivel infraestructura o a nivel estructural, económico y demás, pero sí, por lo menos en coyuntura, que podamos tener insumos para eso. Tenemos que ir, vamos a tener que hacer un programa completo con todo lo que está haciendo Fea Alegría. Bien, bien, de verdad que yo he visto el trabajo de Fea Alegría. O sea, cuando en un momento hubo alguien de esos personeros políticos que atacaban a la iglesia, le decían que la estupidez da eso y más a este tipo de iglesia que está trabajando. Y no se olvide que, no se olvide lo que están haciendo los jesuitas en el mundo, también en Venezuela. Hay que entender y tender. Gracias a Jovan Heredia, gracias a todos ustedes, nos tenemos que ir. ¿Tenemos video para despedirnos? No, vamos con el tiempo apretadito, pero sí comenzaría el texto. Buenos días, quiero denunciar que por un lado el seguro de la 50, ya el aseo tiene como 15 días que no pasa, estamos inundados de basura y tan caro que nos cobran el aseo en el recibo. Sí, la gente está molesta por esto, para mensajería de texto, ya finalizando. Buenos días, ni en la lagunita ni en Santa Rosa pasa el aseo. Ah, bueno, pero eso es acá en el este. Ah, aquí mismito, ¿verdad? Bueno. Bueno. Nosotros nos tenemos que despedir, gracias a Dios y a la Dina Pastora por permitirnos estar acá y a ustedes por formar parte de nuestra red de aliados, el lunes a las 7 y 30 minutos de la mañana. Seguimos con más información. Tengan un feliz y reparador fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.